del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Silvana Beltrones Sánchez. Con su venia, presidenta. Honorable Asamblea, este año se estima que habrá poco más de 2 millones 231 mil nacimientos en nuestro país. De este número, al menos 1 por ciento, es decir, 22 mil 300 niños tendrá cardiopatías congénitas, de los cuales cuatro mil serán críticas. Además, en una gran cantidad de estos casos se les dará de alta del hospital sin haber sido correctamente identificados. Esto implicará un grave riesgo de muerte en los niños antes del primer año de vida, incluso en algunos casos en las primeras semanas o días después de su nacimiento. De ahí la pertinencia del presente dictamen que hoy se presenta por parte de la Comisión de Salud, por el cual se reforma la Ley General de Salud a fin de incluir como parte de la atención materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas antes de la alta hospitalaria. Esto consiste en una prueba de saturación de oxígeno a los recién nacidos aparentemente sanos después de dos horas de nacido y antes de las 16 horas, que permite detectar oportunamente anomalías cardíacas estructurales congénitas. Estas enfermedades, si no son detectadas y atendidas a tiempo, ponen en riesgo la vida del menor. El Grupo Parlamentario del PRI considera importante apoyar el presente dictamen en congruencia con nuestro deber como Congreso de dar vigencia al derecho a la salud, contenido en el artículo cuarto constitucional, así como dar cumplimiento del principio de interés superior de la niñez. Esta obligación siempre tendrá carácter prioritario, como se ha reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser la salud una condición imprescindible para el goce pleno de otros derechos, así como el sustento del desarrollo integral de la persona. Tenemos que avanzar en medidas de carácter preventivo y de detección temprana, como la que hoy sometemos a su consideración. Se ha demostrado por diversos estudios y algunos señalados con el propio dictamen que la aplicación del tamiz de cardiopatías congénitas es una prueba simple, no invasiva y de bajo costo, que cumple con los criterios necesarios para la inclusión en la detección universal de recién nacidos. Por ello mismo se ha vuelto una práctica estandarizada en otros países como Polonia, Suiza o Irlanda. El Grupo Parlamentario del PRI los invita a votar a favor del presente dictamen, sabiendo que con esta reforma ponemos a México al día en esta materia y fortalecemos la salud materno-infantil con una acción sencilla, pero de gran impacto para miles de familias. Desde aquí también hacemos un llamado a que la entrada en vigencia de la presente reforma, que esperamos sea aprobada por todos ustedes, se pueda destinar recursos de forma inmediata a la implementación de estas pruebas, para que no haya un solo caso de cardiopatía congénita que no sea detectado a tiempo. Recordemos todos que la oportunidad en salud significa salvar vidas. Muchas gracias.